¿Por qué digo que algo se destapó? Entonces, hay de aquel que le levantara la mano al presidente, aquel diputado o senador, bueno, sí había algunos de oposición, pero eran la minoría, entonces no les hacían caso, que dijera, oiga, señor presidente, pues usted le habla por teléfono al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le da instrucciones. Por supuesto que sí funcionaba. Sí funcionaban así las cosas. No hay otra manera de explicar por qué hay tanta impuridad o al Procurador General de la República. A ver, señor Procurador, oiga, agarramos a fulano de tal y lo agarramos con las manos en la masa. Tenemos acá todas las pruebas, señor presidente. Señor Procurador, le voy a pedir a usted que tenga usted las atenciones con fulano de tal y lo deje usted en libertad, por favor, y venga usted mañana a mi despacho porque vamos a hablar del tema. Y así era. Y ahí va, ¿no? En muchos estados es así las cosas. Por eso hay tanta impunidad. Y ahí va el Procurador. Oiga, pero es una instrucción, hay un compromiso, lo que sea, y usted ve cómo le hace. Llegaba el señor Procurador con el expediente. Acá tengo mi expediente de utilería, ¿no? Así, con el expediente. Y así en el tambache de expedientes, así, hasta abajo, ¿no? Vámonos. Así, vámonos hasta abajo, ahí. Entonces llegaban luego los periodistas que nada más andamos buscando las cosas y andamos de chismosos. Oiga, señor Procurador, ¿y cómo va la investigación en contra de aquel personaje que se sabía extraoficialmente había sido detenido y no pasó nada? Bueno, estamos haciendo las indagatorias, se está haciendo la investigación. Por la secrecía y por el debido proceso no les puedo decir nada. Pero estamos muy avanzados en las investigaciones. Y punto. Y ya. Y se quedaba. Entonces el caso FICREA, la orden de detención contra César Duarte, todas las que ustedes se quieran imaginar y se acuerden, así es como se les trataba. Y entonces sí creo que algo se destapó. Hace cosa de mes y medio, el presidente López Obrador se reunió a desayunar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su oficina. Fue una reunión privada. Y salió el presidente, el presidente publicó una foto nada más, una reunión respetuosa, son poderes autónomos. Porque en efecto, el presidente no es el jefe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es su jefe. No le puede dar instrucciones. No le debería dar instrucciones. Como no lo es tampoco del fiscal ahora, fíjense, porque es un fiscal independiente. Como no lo es de los diputados y los senadores. Como no debía hacerlo. Porque si bien se puede reconocer que de esa reunión se puede, digamos, imaginar uno que la petición del presidente, y sí lo dijo, fue mi petición muy respetuosa en ámbito de la separación de poderes, es que investiguen a los jueces que están acusados y señalados de corrupción y de proteger a delincuentes y que se apeguen, ¿no? Que haya una investigación, que los quiten donde los tengan que quitar y que los procesos tengan que ir a donde tengan que ir, tope donde tope. Salió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo, fue una reunión respetuosa, el presidente no nos tiene que decir que hagamos las investigaciones internas, porque tenemos nuestros procesos, pero sí lo vamos a hacer. Y empezó poco a poquito a ver, empezaron a mover jueces y magistrados, acaban de detener un juez en Nayarit, acaban de mover a otro a Guerrero, o sea, ya los empezaron a rotar, ya los empezaron a mover. Y ya empezaron a salir las historias de esos abogados, de esos jueces, de esos magistrados, y ya empezó a visibilizarse de qué nivel es la corrupción en el poder judicial, en el federal y en los estatales. Pero por otro lado, está una fiscalía que tiene la instrucción, así se comienza a sentir, de que si hay que girar, si hay que pedirle la orden de aprehensión a un juez y se gira, ejecútenla. Oiga, pero es ejecútela. Y ojalá, ojalá, que no nos enteremos de uno solo, un solo caso que entre en el velo de la duda de que el presidente intervenga o haya intervenido por su cercanía, por su amistad, con quien sea, para ayudarlo. Ojalá. Y por eso creo que detuvieron al señor Ancira en España, que se dictó finalmente una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. Finalmente detuvieron al dueño de Ficrea, ¿no? Finalmente detuvieron a la señora Botello. O sea, este, ahí estaban los casos, no es que sean nuevos, ahí estaban. Simplemente fueron ahí al fondo de los expedientes donde les dije, lo sacaron y dijeron, pues hay pruebas. Aquí están todas las pruebas desde hace dos años. Pues ahí está, preséntense al juez y pidan la orden de aprehensión. Se la presentan al juez, llega el juez, pues aquí están las pruebas, denos la orden de aprehensión, aquí está la orden de aprehensión, vamos por ellos. Claro, van a venir, los amparos van a venir, claro, pues es su derecho. Pero si las cosas siguen por donde tendrían que seguir, donde esperemos finalmente sigan, pues entonces es probable que ahora sí, o tengan que devolver dinero, o sean inhabilitados y en los casos más extremos se vayan a la cárcel. Para que se siente un precedente finalmente. Ese es el gran reto del presidente López Obrador. Y algunas cosas pasan por su oficina y por su despacho y otras no. También hay que decirlo. Ojalá, sí, estamos en este país cansados de estas historias. Cansados, agotados. Casi, casi vemos ya como hemos normalizado la idea de que alguien puede cometer un delito, pagar una fianza pinchurrienta y va para afuera. Y no pasa nada después. Y muy recientemente estos casos en donde también lo vamos a decir, hay la duda, existe la duda de que personajes sometidos a procesos legales, apenas llegó el gobierno del presidente López Obrador y recuperaron su libertad, hablo del caso Elvester Gordillo. O personajes que tienen cuentas pendientes con la ley, hablo de Napoleón Gómez Urrutia. Y es senador de la república por Morena. Sí, o sea, hay cosas buenas que decir que creo que están comenzando a pasar. Y hay cosas que del otro lado, pero aquí está esto que no termina de convencer. Para poner las cosas en su justa dimensión toda.